Bien, yo le he dicho anteriormente que yo soy muy amante a que los in-fill muevan mucho los pies. Es algo que me gusta trabajarlo bastante. Y en este video le voy a traer, o voy a hacer, tres driles para que los niños tengan mucha movilidad en los pies. Lo primero es que vamos a colocar seis conos y vamos a iniciar parado en los dos conos del medio. ¿Qué vamos a hacer aquí? O vamos a mover los pies aquí parado, aquí en las puntas de los pies. Me voy a mover, me voy a mover, me voy a mover alrededor de 30 segundos. ¿Ok? Cuando me mueva por 30 segundos, voy a ir hacia el lado derecho, me muevo. Hacia el lado izquierdo, me muevo. Hacia el lado derecho, me muevo. Hacia el lado izquierdo, me muevo. Son dos veces que voy a ir a cada lado. Cuando vaya a la segunda vez, al lado izquierdo, regreso otra vez. Y vuelvo y hago el movimiento otra vez por 30 segundos. Moviendo en la punta de los pies, punta de los pies, punta de los pies. Ese ejercicio lo vamos a hacer tres veces. ¿Ok? Igual, como le dije, siempre que muevan los pies en el centro son alrededor de 30 segundos y se mueven hacia los lados. Dos veces a la izquierda, a la derecha, dos veces a la izquierda. ¿Ok? El segundo lo vamos a hacer por un minuto, ponen un cronómetro, por un minuto moviéndose, moviendo los pies, pero agachado, agachado, agachado. Que su cadera también pueda girar, que su cadera también pueda girar, sin subir el cuerpo. ¿Ok? Agachado. Eso lo pueden hacer por un minuto o un minuto y medio. ¿Ok? Un minuto o un minuto y medio. Y el tercer drill, vamos a usar un tip o pueden usar un cono también. ¿Y qué vamos a hacer en este drill? Pues me voy a colocar aquí enfrente. ¿Ok? Voy a iniciar mi movimiento por el lado del guante. Y voy a terminar con el paso de derecha a izquierda. ¿Ok? Agachado, 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 agachado. Derecha, izquierda. ¿Ok? Deben de saber que cada vez que vayan a atrapar o que hagan el movimiento de derecha a izquierda, su pie izquierdo debe de quedar un poquito más adelante que el derecho. Para que le ayude a quedar en posición y en dirección hacia donde van a lanzar. En este caso, pues estamos entrenando con la dirección hacia primera. Entonces, es lo que deben de hacer. Que su pie izquierdo siempre esté un poquito más adelante que el derecho. y que la punta del pie un poquito hacia arriba para que eso le ayude a impulsarse y le ayude a que nada más sea una pausa para atrapar el rolling. Otra vez, hacemos el movimiento hacia el lado del guante. Me muevo, me muevo sin cruzar los pies. Derecha, izquierda y me muevo. ¿Ok? Bien, ese es el siguiente ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio. Y es igual. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Ok? Estamos aquí. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Ok? Y vuelvo otra vez. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Traten de hacer el ejercicio siempre agachado. No paren su cuerpo. No paren su cuerpo. Siempre en posición, siempre en posición de atacar. No paren su cuerpo porque cada vez que paren su cuerpo van a tener que agacharse y después entonces atacar la pelota. No. Está agachado de una vez. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Ok? Y vuelven otra vez. Ya que repitan mucho el ejercicio, pues pueden hacerlo más rápido. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Ok? Para que sus pies puedan tener agilidad, para que sus pies puedan tener coordinación. Y ya que lleguen al infil, pues ya sus movimientos sean más ágiles, sean más rápidos, tengan mucho mejor coordinación. Entonces podamos ser un mejor infil con mucho movimiento, con mucha rapidez, que no nos gane la pelota, que podamos atrapar y hacer algo con facilidad a donde queremos lanzar. Ahora, eso nos va a ayudar todo su movimiento. ¿Ok? Muchas gracias por siempre seguir a Pedro Esteves Baseball. Muchas bendiciones. Y se me cuidan todos. ¡Gracias por siempre! ¡Gracias por siempre!